Mmm, conmigo mueves, no soy un juguete Que usa cuando quiere, a eso no le doy No le doy, no le doy, no le doy, no le doy Todo pendiente de mí en el party Mira bailando y se le pone nariz Con mi movimiento de safari Todo pendiente de mí en el party Y tú sabes no pierda el tiempo Dale, vente, píjate el lento Dale, no pierda el tiempo Esta noche me puso A eso no le doy Eso no le doy Eso no le doy Eso no le doy Luz, 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 luz Más de no le doy Eso no le doy Luz, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!